Música 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 Eh, por si me sonrió la vida Un día lleno de cambios De felicidad De dinero Y camine pues peludo a ver Usted sabe que ella va a ser mía Mía no más Usted que está haciendo ahí, hablando solo Es que es bobo Es teatro, es una cosa loquísima y grandísima ¿O no? Parece como bobo, es como que es Atembao, que mijito ¿Quién es el más lindo? ¿Yo? Que opa, ¿usted dónde estaba? Amanecí abajo y un fuerte ¿Y por qué? Aburrido, aburrido ¿Y ese oso dónde lo sacó? Ah, lo compré para su mamá Uy, que boleta, pa Ah, está muy bonito ¿Qué es eso? ¿Dónde sacó eso? No, mija ¿Usted dónde estaba? ¿Dónde amaneció? Ah, yo estaba por allá porque como usted dijo Que yo estaba muy viejo, muy arrugado ¿Cómo así? ¿Dónde estaba diciendo usted, mentiroso? Por estar parando la oreja Ya, le traigo hostiosito No, eso huele muy maluco, gas Y usted también huele muy maluco, dañese primero Gas Alejo Me contestaba con el horóscopo, vea Me iría a ver en internet Como que vamos a salir de pobres ¿Y usted dónde amaneció? Uf Por allá en la calle Bueno, vamos a buscar Pues que yo necesito es camello también Ay, vea, vea Suerte en el amor, en el trabajo, pa Vea lo que hay que hacer, vea En el cielo de acuario Puta Que nadie entre al baño, ma Escorpio como la tengo yo Pánico a la pobreza ¿Esto es que están haciendo ahí? Sí, Dios, que pánico a la pobreza ¿Cómo no le va a tener pánico con ella toda la vida encima? Vea, vea, dice que por fin va a laborar Que va a conseguir camello Ya va a salir el número de la suerte, vea El número de la suerte, apunte, apunte El horóscopo ¿Y eso pa' qué? Eso no sirve pa' nada Ahora sí, ya era hora Siete catorce Mi Diosito bendito, este es el ganador Ay, verdad, me falta el azúcar ¿Dónde estará el azúcar? ¿Qué se haría el jue de puta vida, hombre? Sí, hay que echarle harta Ay, vas a ayudar a esbolear la piel Eso sí me quita la sal Sí, hágale, váguese, váguese Ay, yo le voy a hacer esas uñas suyas Cortese eso, puerco Esto no era con un limón Ah, eso con la manzana también sirve Eso es verde igual Pero son siete monedas no más No, no, metámosle siquiera veinte Más plata se coge Ah, pues sí, igual vea Aquí dice todo lo que hay que hacer Pero es que ustedes siguieron haciendo bobadas Sí, papi, solo nos falta esta cosita Y que lo que están haciendo pues con todas las bobadas en la cocina Mami, el horóscopo nos sonríe el día de hoy Vea, yo ayer me encontré la hoja del horóscopo y creo que nos va a ir muy bien Ay, yo no creo en las pendejadas, yo no creo Solo nos falta este paso y hay que hacerlo toda la familia No, conmigo no cuenten para eso Yo no creo nada en estas pendejadas Yo no sé para qué me trajeron por aquí Vámonos, vámonos Dale, hágale, mija, hágale, hágale, que hay que poderle fe Háganle, háganle Háganle, háganle Háganle, háganle Por fin voy a conseguir trabajo Ay, puedo conseguir mujeres Yo no creo en estas bobadas, ya me está picando la cabeza Háganle que mi horóscopo salió, que esto es bendito No, 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 yo ya estoy aburrida Yo ya no quiero hacer nada de esto, yo no creo en estas pendejadas Camine, vámonos, mejor Sí, sí, vámonos, vámonos, que yo tengo mucha hambre Pues serán ustedes porque yo no voy a hacer nada Y vea, yo a Alejandro me chusqué azúcar Para eso ahora me van a comer las hormigas por la noche No, que va Bueno, el horóscopo salió, que los astros se están alineando Póngale, fue Camine, vámonos, que me coño a la noche Camine, vámonos, vámonos No, venga, que falta una vuelta ¿Para qué? ¡Miren! Póngalo allá en Santa Bárbara Para que lo coge